Yo voy a hacerme rico, no me importa lo que diga la gente Yo voy a salir a cima, con paso firme, fuerte y perseverante Yo voy a hacerme rico, no me importa lo que diga la gente Yo voy hacia la cima, con paso firme, fuerte y perseverante La diosa, la más rica, desde que aprendí el género Todas practican, a mi tal mi flow, te tiran por atención Nadie sube limpio, tanto dinero, me baño en oro A mi no me hace falta que me mantengan No, 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 por mi destino subiendo No existe el enemigo que me detenga Vivo en Olympos, G, cuz, I'm the youngest rapper rich bitch, cuz, I'm the youngest rapper rich bitch Mucha gente me difaman, maman y eso me aumenta la fama Ya muchos me aman, ya hago directo, yo no hago escala Hago lo que me den la gana, nadie me comanda Acá arriba no llega a tomar la vibra Yo voy a hacerme rico, no me importa lo que diga la gente Yo voy hacia la cima, con paso firme, fuerte y perseverante Me dicen el búho porque yo no duermo quemando la verde como un rasta party Una nota cabrona, como un millonario, le meto cabrón, hagamos un party Una jeba bien rica, monta mi Ferrari, cantamos de notas de estilo bombar Y comprarle una casa a Camami, Dolce, Gabbana, Gucci y Armani Yo voy a ser millón, como de lugar, como Tony Montana, también Escobar No me importa un carajo, yo mismo trabajo, me sucio la mano Como un veterano, la muerte de mi hermano no quedará en vano Yo lucho por lo que yo amo, no existen amigos Afuera lo sapo con sus arrimañas, ya yo los conozco Hagan paso que llegó el emperador Yo tengo de todo, yo tengo de todo Mejor cuida de cómo me hablas Estoy puesto para el melón En físico porque ya lo tengo en mente De verdad caída me hice inmortal Ustedes me enseñaron en nadie confiar Amigos, colegas, tengo unos bailes Pero somos los que me quieren parar Pues les tengo que decir Que nadie me va a impedir A comandar mi posición Pepe Jodi pa' estar aquí Ahora con experiencia En Excel saco cuentas El número no miente Todo se ve demente Voy a hacerme rico No me importa lo que diga la gente Yo voy a ser la cima Con paso firme, fuerte y perseverante Yo voy a hacerme rico No me importa lo que diga la gente Eh, 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 yo voy hacia la cima Con paso firme, fuerte y perseverante Goin' up Goin' up Always up Ella, delante el emperador Lookin' up Momentum Cash flow Siempre subo como el humo puñeta Indie flow Castigo Castigo Momentum La unidad secreta Cash flow ALX, the master Cash flow Double Dice Music La mansión Ella Esto es cosa seria Bitch, don't kill my vibes Kill my vibes Kill my vibes Kill my vibes